37 noches, o la última estocada del otoño, y el rubor de aquel enero frío donde el perro del infierno se tornó inasible. Pero es preciso vestirnos de sol en la ciudad del uniforme, y cantar nuestra pequeña verdad, porque detrás de las rejas nos aguarda la vida, y cantar o contar, aunque nadie nos oiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El mañana parecía lleno de angustia ante este hombre, pero ya no estaba sol. La cálida amanecita del pequeño Bruno entre las villas, hablaba de fe y de esperanza en un mundo mejor. La cálida amanecita del señor ¡Gracias! ¡Natural! ¡Gracias! Al borde de otro sangriento manantial Otra distancia algo casual Su pelo oscuro y llamas Un incomún destajo del sol En la... ¡Un, dos, tres, va! Un, dos, tres, va! Un, dos, tres, va! Un, dos, tres, va! Un, dos, tres... Un, dos, tres… No ves casi aquel rayo solar Quemó tu herida, que sangra de más Me dices eternamente a nacer Pero recuerdo de quién Jamás, jamás Ahora la lluvia, curando sin sal Desata tu risa, que el continuo pleamar Despliega tus alas Cegadas, sin mal Alguien dice es hora de andar Vamos a andar Música Música Un hombre primero fue un brujo y luego un misterio Sangrante en el sol y en el triunfo de la muerte La mujer es irrefrenable cuando se inflama La mente es un vampiro que jamás ha dejado de ser un niño Lo recuerda a ella Música Cualco mebrió a la deriva, en este mundo tan ruido Hoy los voces que reclaman, en las ordides del ruido Si algún día, nunca llegarán, tus palabras me cobijarán Multitud a soledad, morí de miedo entre risas Abrázame sin maldad, o es que ya no sientes en la brisa Si algún día, nunca llegarán, tus palabras me cobijarán Luego del que adormecer, no es vivir a mi manera Niño terno y asustado, esperando emociones verdaderas No es vivirás Música Caen las sombras y con ellas Otra esperanza herida Caigo en las trampas de las estrellas Transformar en sueños mentiras Tu bolso le ha rompido Esos sillones de piedras Extraño poder cubrir El muro concluyendo Música 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 Sube amar el intento Música 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 Sobran las razones Música 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 Tu solía romper esos días de piedra Extraño poder cubrir el muro con tu piedra Haz que suceda Sol de amar el intento Haz que suceda Haz que suceda Sin la percepción del tiempo Haz que suceda Haz que suceda Haz que suceda En la primavera El ana de salvaje Vuelve a su tierra Para las nuzas Nada ni nadie Lo hará detenerle Si le cortan las alas Ya ha nado Si le cortan las patas Se impulsará con el pico Como un remo en la corriente Ese viaje es su razón de ser En el otoño de mi vida Yo debería ser un escéptico Y en cierto modo Y en cierto modo lo soy El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero Pero de algo estoy seguro Si conseguimos que una generación Una sola generación Crezca libre en España Ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad Tal vez no puedas respirar El aire cansado Nos quiere matar Si pensar está mal Y conviene mentir No necesito tu dinero Para seguir No necesito tu dinero Para seguir Olvidando esta basura real Algún día moriré con mi Real Esta vez La conciencia es la razón Es la misma Escuchando al corazón Esta vez La conciencia es la razón Esta misma vez Escuchando Tu corazón Las praderas lejanas Que nos vieron correr Esa tierra inocente Que hoy está por caer Ya va a volver Ya va a volver Tu primavera va a volver Ya va a volver Ya va a volver Tu primavera va a volver Va a volver No, 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 no Ya va a volver Ya va a volver Tu primavera va a volver Ya va a volver Ya va a volver Tu primavera va a volver Va a volver No, 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 no Another, another, another Chase, another No, 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 no No, 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 no No, 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 no Porque preves como cruzo mis pies Tenés certeza Incomodidad Te volviste impasible Quizá no alcance con estar No sé por qué aún insistes Tiendes a categorizar Normalizar para ser eficaz Normalizar para ser eficaz Transformaciones para no cambiar Que te movilizan Que te movilizan Que te movilizan Despertar Afar de definir Limitas Pero no comprendes Preferís tu seguridad Que te movilizan El misterio de Echarse en el alma Cuando el miedo se paraliza No hay por qué movilizar Mi orgullo no es más que barniz Contra tu abrasión sin temiz Quisiste verme sangrar Pero la sangre no justifica nada más Pero la sangre no está Te movilizan Te movilizan La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ella llora y en su sueño está pensando Que algún día de la vida escapará Si es difícil el camino elegido Es porque siempre buscabas la verdad Tantas veces el pozo luce eterno Pero al fin la calma traerá paz Y esos necios que no escuchan a nadie No saben lo que es ser algo más Las cadenas que te sometieron Son las mentiras de una falsa sociedad En un mundo carente de sentido Solo tengo mis abrazos para dar Por tus ojos ya no estoy enfermo En mis brazos puedes descansar No estás sola Te estoy escuchando Queda un mundo por cambiar Por cambiar Por cambiar Por cambiar Por cambiar Por cambiar Ella soña que ya no siente culpas Algunas flores nunca morirán En el camino todo será lucha Y es que juntos cambiaremos el final 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 Cada generación Se creyó Destinada a rehacer el mundo, la mía sabe que no podrá hacerlo, su tarea es mayor, impedir su implosión, por lo tanto. Herederos de una historia corrupta, revoluciones fracasadas, y demasiada muerte abrupta. Cada generación se creyó Destinada a rehacer el mundo La mía sabe que no podrá hacerlo Su tarea es mayor Impredir su implosur Técnicas enloquecidas Y onces muertos Flores me giran, no toco a ti otra vez ¿Quién con gira espuma de café? ¿Quién con gira espuma de café? ¿Quién con gira espuma de café? No te quiero ¿Quién con gira espuma de café? 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 No te quiero Rompiendo el calencio, eso va y ven Que nos ahoga a la vez Nos quedamos sin opción Demasiada indecisión Tus sentidos ya no me acarician Y solo quedaron risas de lo que fue De lo que fue De lo que fue De lo que fue En el vertigo una florece Te siento tan lejos a veces Valió la pena este dolor Nada nuevo bajo el sol Oh no 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 Solo Solo fue un vaiven El cual nos fue alejándonos Pero aquí han quedado las piedras Tras la lluvia que solíamos ver Tus ojos no me acarician Y solo quedaron risas De lo que fue 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 Un extraño vaga El jardín sin tiempo Un grupo Que a veces lo libera De la tentación Del miedo No podrás Dice el miedo Mi arborescencia rota, yace en el intento Hallar un alma plena, ¿acaso es el momento? De reflejarme, en otro espejo ¿Cómo confiar en quien solo, siente placer en degradar todo? Si esta guerra es una llave, no es condición Seguir caminando, no Febril sensación Si en la tierra más ajena, mi ciudad es un desierto Donde espera la codicia, convertirse en encierro ¿Cómo confiar en quien solo, siente placer en degradar todo? Si esta guerra es una llave, no es condición Seguir caminando, no Febril sensación Febril sensación Febril sensación Ella habita un espacio inmenso Febril sensación Y al devuelve el sentir onirico Ella no surca el devenir intenso No tiene miedo, no existe un icono Ah, ah, ah Ah, ah , ah Ah, ah, ah No tiene miedo Oh, ah Puede cargar una mochila tan malsana. No espojarse y recomenzar, hará su espalda más liviana. Ella está cantando la canción del olvido y esparce cenizas de lo compartido. No espojarse y recomenzar. 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 No espojarse. No espojarse y recomenzar. No espojarse y recomenzar. No espojarse y recomenzar. No espojarse y recomenzar. Y recomenzar. No espojarse 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 y recomenzar. Chalala, 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 chalala Soltaba un bollero y olvidaba un pico a flor Sin prestar atención cortaba una rosa Que por su color parecía ser la más hermosa Que por su color parecía ser la más hermosa Chalala, 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 chalala Chalala, 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 chalala Esto lleno es muy manso y a ningún animal de mí Solo no conocíamos en mi casa no había dado Y pues a tarde no perdido por mi casa se acercó Por las ramas tremo hasta alcanzar a mi lleno De un pico trazo el seco el otro del lástimo Chalala, 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 chalala a los rayos del sol Y los besos a las preciosas a los rayos del sol Y los besos a las preciosas a los rayos del sol Y los besos a las preciosas a los rayos del sol y los besos a las preciosas a los rayos del sol ¡Suscríbete al canal! 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 Nueve horas más, fueron tantas horas Ya no ves así, aquí yo te sigo queriendo Aunque solo me quedé conmigo Tristezas, es hermoso presente, salvo aquí Y nada más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien bien.